Es la pronta instalación o el trabajo que se va a iniciar ya en la planta que está a punto de terminarse la obra y será entregada el mes que viene a la municipalidad. Va a haber que cambiar algunas cosas y en realidad habíamos pensado, seguramente será más adelante, escribir una ordenanza para poder cobrar un impuesto que tiene que ver con el mantenimiento de la planta. Seguramente serán los concejales quienes verán de qué manera se cobrará ese impuesto, pero la intención era que lo supieran todos, que a partir de enero, a mitad de enero, vamos a tener esa planta funcionando y va a necesitar ser mantenida. Que, como dijo la concejal Gori, redunda en beneficio de todos nosotros y sobre todo en la calidad de vida. Ese era un pedido especial que le hago a todos los concejales con respecto a la tarifaria para incluir una ayuda de los vecinos para el mantenimiento de la planta.